En una flotada el pescador va mirando hacia el frente y el pescador que está en el frente siempre va a tener una ventaja sobre el pescador que va atrás porque va a tener el soporte del guía pero además de eso porque es el primero que va a tener las posibilidades de presentar una mosca es muy importante que cuando se plantea una flotada entre dos pescadores se divida el tiempo en el que un pescador va adelante y un pescador va atrás puede ser mediodía y mediodía o puede ser un día pesca uno al frente y al otro día el otro pesca al frente en muchas ocasiones los pescadores que tienen menor conocimiento se los pone al frente justamente para que el guía le dé un poquito más de soporte pero es importante saber que la persona que va hacia el frente siempre va a tener una ventaja